La casa de dos pisos. Roja. Ah, ahí lo vi. Debe estar todo roto, eh, porque... Fíjate, eh. ¡Ay, qué lástima, boludo! Casi... si entraba lo mataba. La concha valora. Me encantó un arma como la gente, una puta madre. ¿Están en la casa esa todavía? Están ahí. Están los dos ahí. Son dos. ¿Están ahí? Sí, sí. Están los dos en esa casa. La medicina. Ah, yo tengo un botiquín parado ahí con vos. Esto tengo un arma como la gente. Una pistola nomás, boludo. ¿Los ves? Sí. ¿Están en la casa todavía? Por debajo ganó un jokulo, van para ahí. Ah, ahí los vi. Vienen para acá. Me espero en la puerta. Me parece. Me voy a ganar zarme. La principal me parece. Sí. Si Estaba caminando No, andara vos ¿Muré una este? Si Lo tiró a esta, che ¿Llago? Bueno Volví de una, no se, pero tiene que haber uno mas, por lógico Nada, ganó Nada, botequín tomando, corgué, porque Si El ojo Che, tiene que haber uno mas, o se habrán matado entre ellos ¿Vos estás seguro que viviste a dos? Si, si, estaba segurísimo estoy bien, igual, hoy se escuchó un disparo, ¿Fuiste vos disparando o disparó el chabón este? Si, no, no, yo dije No, allá afuera, voy para allá, eso es toda la mierda Pero subí el bordecito ese, el diseño estúpido de edificios también No, está acá Está acá en algún lado Espérate T Lots Coronavirus Mi Dijo de puta, damme un MP por lo menos, iscríbete a tu madre, culo Qué basura Estoy laggeadísimo encima. ¿Qué pasó? No escucho nada. Está arriba, está arriba. Gatos. ¿Qué hacías, chabón? Me fui a bañar, porque pal no contesta. No sé qué mierda hace. Me manda a Toki y no me contesta cuando le hablo. Está acá, chabón. Ah, yo tenía un flash. ¿Dónde está? ¿En cuál decir que está, pal? Creo que en la última tiene. Ahí está. ¿Por qué no contestá? Te voy a romper todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, acá está el otro, está el otro. ¿What the fuck? ¿Dónde está, chabón? Vamos para la costa. Ah, entonces disparaste vos. Yo escuché un disparo con silenciador, fuiste vos. ¿Sí? Ah, chabón. Pensé que había sido el chabón este de acá arriba. Todo sospechosamente cerrado. Escuché un auto. Escuché un auto como del norte o noroeste, más o menos. Ahí está. Ya está. Ahí está. Ahí está. Ay, justo se dio vuelta. Lo puse. Lo puse. Me queda uno. Me quiero matar a los dos ahorita. Escucho tiros acá al norte, al 15, más o menos. Bueno, acá ya estamos adentro. Ah, me dan ganas de ir a lootearlos a esto. Ah. La avaricia mata. Atrás se supone que igual no tendremos que tener... No, técnicamente no. Salvo que alguien dé la vuelta. O que estén adentro de las casas y se haya quedado... ...de lado. Así que vamos a mirar por los dedos. No sé dónde le disparaban. Ah, de ahí me parece. No. ¿De ahí? No. 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 Vamos a asistar los juegos Que vergals WTF ¿Todo? ¿Qué le pasa? ¿Todo? Se fue me parece Ahora han muerto de vuelta No se que Che, tengo que movernos para Claro ¿Vamos a aguantar un toque? ¿No estamos? No No tenemos cobertura Por eso diría que vamos para delante un cachito Si tanteamos el panorama un toque Estoy acá nomás a ir a lutear a estos dos No se si es buena idea ¿Mata a la avaricia? Mata a la avaricia, si En este juego por lo menos mate Dios gente, no hay cobertura acá, burudo Ah, ¿por qué estoy yo? ¿A dónde mía la podemos meter? No, chabón No, por 8 Tengo Si, ¿querés más munición? No, no No hay que uno ¿La acaso allá? Eh, no, no, allá en la montaña No hay que ir Ahí se murió para otro lado justo ¿Eh? ¿A dónde nos tiramos? No tengo ni idea a dónde irse ¿Este árbol está adentro? ¿Este árbol está adentro? No, está afuera este árbol la concha de doble Igual no pasa nada Acá de derecha Acá de derecha parece que había gente, eh En la montaña, más que nada Vamos a usar la misma montaña para cubrir uno Sí, tiene que estar allá arriba Sí, están todos allá, eh Están todos allá Están todos aquel lado, pero acá, acá había uno, eh Y no lo maté yo, no sé si alguien más lo mató Yo le pegue un tiro pero no murió Así que para que está todavía por acá Allá había uno Ya lo puse ¿Cuántos tiros lo que me pega? Yo lo pegue con el cara, encima No, no sé, me golpea este ¿Pueden? ¿Qué le pegue? Bueno Estaba solo ese Ah, al 285 Me quedo Me quedo ¿Este? Sí, me quedo Muerto Ah, victoria Ahí está Ahí está el otro No está ninguno, lo dejaban matar a uno No está ¿Dónde está? No está en algún cuerpo, me parece No, no, flasheé, flasheé Ya lo veo a la izquierda ¿Dónde? En 2.55 En 2.55 ¿En la caja? Ah, ahí está, mirá Ahí lo vi, lo vi Me pegué Murió Es el que quería montar Queda uno solo que está allá arriba Allá, al... ¿Dónde lo vamos a bajar? Al 3.45 tiene que estar Por lógica, eh No estoy seguro Pero debería estar allá arriba En algún lado Tiene que venir para acá Hostia, afuera, cara conchada Ahí viene, ahí viene, ahí está bajando ¿Dónde? Se lo puse Eh... Noroeste Muerto Buena Ah Vamos, che Vamos, che Otra historia, vamos Span, che Voy a empezar a jugar con bombas ese Vos tenés la calidad acá Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil